Muy buenas jóvenes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Factorio Space Age, estamos en el capítulo número 7 y ahora las cosas ya cambian, ya cambian. En el final del capítulo 6 desplegamos los primeros robots, ahora si os fijáis aquí a la derecha lo tenéis, tenemos 171 de logística y 173 de construcción, no es que sean una maravilla, pero la cosa ya cambia y podremos ir desplegando poquito a poco algunos más. También ya he desplegado algunos robopuertos por algunos puntos, de hecho lo que quería enseñaros, fijaros la defensa, cómo ha cambiado, ya se ha completado, la he llevado hasta aquí y toda esta defensa la vamos a seguir llevando para acá, porque tenemos esto aquí, esta la quitaremos y seguiremos desplegándonos por aquí para obtener más recursos. Aquí tenemos piedra, aquí tenemos cobre, aquí tenemos más cobre, claro. A ver cómo lo hacemos, aquí tenemos más petróleo. De momento vamos a hacer una primera defensa y luego ya miraremos. Aparte ahora es súper fácil porque pillas la defensa laberinto, por ejemplo, la pillas aquí, te vas a incluso desde el mapa lo puedes hacer, nos acercamos y la plantamos aquí y podemos seguirla ampliando pues todo lo que queramos. Vale, así está. Entonces ahora fijaros, este es el problema que tenemos, es que nos piden muchas cosas, nos piden, nos hacen falta dos mil cintas amarillas, pero por eso estoy aquí también, porque si ponemos un cofre de, un cofre amarillo de logística, pues ya podremos empezar a distribuir todo. Mira, ahí vienen los robots, no sé de dónde, ah, bueno, estos llevan ladrillos, estos llevan muros, perdón. Y estos siguen llevando muros, y estos siguen llevando muros, pero todos estos vendrán en cuanto puedan, lo que pasa que ahora seguramente están todos ocupados, fijaros que tenemos los de construcción, 173 ocupados, que son pocos robots. Bueno, pues no son los que tenemos. Podemos ir desplegando alguno más y todo eso, pero poquito a poco. De hecho, creo que no tenemos muchos más, debe haber tres o cuatro, como muchísimo, porque esto va lento. Esto va lento, bueno, cinco más, seis más los podemos desplegar, estos también, otros seis. Entonces, nada, pues los desplegamos y que se pongan a trabajar. Cuanto más robots tengamos, más fáciles. Vale, otra cosa que quiero hacer, fijaros que ya tenemos también, pues tenemos, ¿cómo se llama esto? Las torretas lanzallamas, incluso tenemos torretas láser, lo que pasa que de electricidad vamos un poquito mal. Tenemos una alerta aquí de una que se ha quedado sin munición, ¿vale? No me preocupa demasiado ahora mismo. Y tenemos estos, estos de aquí, que quiero probar cosas diferentes, porque estos, si os fijáis, aquí hacíamos cable rojo y en este hacíamos cable verde. Entonces, esto como que ya no va a funcionar y esto ya no va a funcionar. Entonces, en uno, no sé si lo podré conseguir, no sé si lo podré conseguir, pero en uno vamos a hacer acumuladores. Creo que el más fácil para hacer acumuladores es esto, que necesita placas de hierro y baterías. Las baterías las tenemos por aquí, las baterías las tenemos por aquí y la idea era llevarlas a algún sitio, lo que pasa que no sé muy bien por dónde. Quizá por aquí podríamos llevarlas. Por aquí podríamos llevarlas. Claro, esto es que no está adaptado y ahora adaptarlo es trabajo. Entonces, esto debería morir aquí. Y ahora, ahora, vale, que no los tengo. Todavía no tengo logística, porque para tener logística personal necesito circuitos azules. Pero déjame ir a por alguna cosita por acá. Tengo que atravesar todo esto. Ya a ver si puedo hacerlo. Tengo 17 solo. Quizá necesite alguna más. Mira, filtros de logística ya lo vamos a poner. Esto así, para que sólo si quitamos estas cintas que vengan para acá. Aquí también vamos a poner un filtro de logística. Dame 50 de estos. Y aquí no sé si tiene un filtro de logística, pero también lo ponemos. Vale, perfecto. Y estos rojos todavía no tienen filtro de logística. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tenemos ninguna. De hecho, no tenemos cintas rojas. ¿Y por qué no tenemos cintas rojas? Porque no están llegando cintas amarillas. Vale. Porque la programación de este brazo está un poco rara. Esto habría que ponerlo. Que si las cintas... Vamos a ver. Las cintas amarillas... Vale, son mayor a... Pone 200. Pues que empiece a fabricar cintas rojas. Que para eso las tenemos. Estas ya están en un cofre logístico. De hecho, vamos a poner también esto así. Las dejamos por ahí de momento. Y ya está. Esto... Esto creo que está bien. Si lo ponemos así... Vuelve a llevar tuercas... Bueno, hay que revisar varias cosas. Ya os digo, este... Pues seguramente lo acabe reformando. Una reforma completa junto con todo esto de aquí. Junto con todo esto de aquí lo acabe reformando. Pero bueno, ahora es lo que tenemos y lo que nos está ayudando a... a funcionar. Lo dicho. Las baterías. Las baterías llegan hasta aquí. Las baterías llegan hasta aquí. Tenemos que traerlas hasta acá. Entonces... Mi pregunta es si las puedo traer por aquí. Si las puedo traer por aquí. Aquí tenemos un problema. Y es que no saltan. No saltan lo suficiente. Pero esto sí que podemos hacerlo saltar. Por ejemplo, así me quedo yo con estos circuitos. Y esto viene por acá. Este brazo... Claro, esto estaba puesto así por algún motivo. Vale. Este brazo debería venir por aquí. Y nos seguimos llevando las... Las batidoras. Iba a decir, las baterías. Las baterías. Todo por acá. Lo que pasa que sigue... Ah, mira. Esta vez sí que nos llega. Vale. Esta vez sí que nos llega. Esto aquí también nos llega. Y esto simplemente con que venga hasta aquí debería estar. Entonces esto aquí. Ponemos un brazo de estos aquí. Y deberíamos poner otro brazo de estos acá. Entonces empezamos a tener acumuladores. Que era lo que yo quería. Y los acumuladores... Esto filtro logístico, nada. Esto van a ser acumuladores. A ver si este brazo... Le ponemos que si los acumuladores... Madre mía. Ahora con tanta cosa... Déjame buscar. Los acumuladores... Son... Menor a 200. Esto funciona. Vale. Pero una vez que tenemos acumuladores... Pues todo esto va muy bien. Vale. En este... Que ya veremos lo que necesitamos. A ver... A ver, a ver... Aquí están llegando circuitos verdes. En principio aquí llegan circuitos verdes. Y esto necesita también circuitos verdes y cable de cobre. Cable de cobre lo estábamos haciendo aquí muy lejos. Y también a lo mejor habría que llevarlo para acá. Pero puede que la forma más fácil... Es que aquí quería hacer estos módulos. Que no sé que necesitan circuitos electrónicos. Y circuitos electrónicos avanzados. Vale. Vale, vale, vale. Y esto... Necesitan los combinadores... Cable de cobre y circuitos verdes. Por eso estaba esto aquí. Pero también hay un nuevo tipo... Claro, es que esto es la leche. Cambian tantas cosas. Cosas sutiles. Pero que al final van cambiando mucho el juego. ¿Dónde están? Yo creo que ya los descubrí. A ver... Céntrate. Este es... Este... Si ponemos esta máquina aquí... Necesita... De estos... Vale, necesita... Necesita... Pues entonces esta tiene que venir para aquí. Y esto... Tiene que venir... Aquí serían los acumuladores. Vale. Algo así tendría que ser. Vale. Lo que pasa es que esto no va aquí. Estos todos... Estos todos... Estos todos vienen para aquí. Y lo ponemos esto así. Ahora sí que tengo ataques. Ir a atenderlos. Vale. Esto necesita circuitos rojos. Por lo tanto... Esto... Vamos a quitar el filtro. Y la prioridad de salida. Y aquí... Si ponemos... Vale. Esto lo podemos ir haciendo. Y ahora si ponemos un brazo rojo aquí... Podríamos hacer de estos, me imagino. Circuito rojo tiene. Esto no funciona porque necesita el cable de cobre. Y este necesita también el cable de cobre. Y circuitos verdes. Vale. Espera. Esto no va aquí. Y los circuitos... Vale. Esto lo vamos a poner aquí. Y... Esto... Debería saltar para aquí. Entonces tenemos esto. Vale. Esto creo que tampoco lo vamos a necesitar. Ahora mismo. Así que nada. Esto sigue necesitando las baterías que las tenemos aquí arriba. Que me las he traído bastante, bastante bien. Pero no quizá lo suficientemente bien. Y a lo mejor esto podemos... Esto es la distancia máxima que tenemos. ¿Cómo puedo traerme yo las baterías? ¿Cómo puedo traerme yo las baterías? Uf. Pues... Pues la idea... La idea es que llegasen aquí. Pero ¿cómo hago yo para que vengan hasta aquí? Sin morir en el intento. No, está complicado, ¿eh? Vale. Ponle que esto... Porque esto sí que me interesa. La verdad. Me interesa mucho. Porque lo que quiero hacer a continuación es utilizarlas. Vale. Nos llevamos las baterías ahí. Y esto me parece que va a ser la solución algo así. Que no es muy estético. Hacemos un laberinto. Pero bueno, podemos traernos las baterías aquí. Entonces metemos las baterías ahí y ya está. Necesitamos el cable de cobre. Esa es otra. Que incluso se me está ocurriendo... Que si pudiésemos meter el cable de cobre aquí a las baterías... Lo que pasa es que está un poco complicado. Si pudiésemos llevar el cable de cobre hasta aquí... Madre mía. Madre mía, madre mía. Eso sí que va a ser complicado, complicado. Pero bueno. No es el objetivo. Fijaros que poquito a poco vamos poniendo todo. Tengo alguno de estos más que nos faltan aquí. Vale. Nos faltaba esto. Así que lo podemos poner. ¿Y qué más? Entonces eso ya está. Y nos falta una caja. Y en la caja casi estoy por hacerla yo manualmente. Mira. Incluso tenemos varios cofres. Yo no sé si los estoy metiendo. ¿Qué leches estoy haciendo? No. Lo he cambiado. Lo he cambiado. No quería cambiarlo. Mete aquí las cajas. Dame a mí cinco por si las moscas. Vuelva a poner esto así. Y entonces ahora nuestros robots ya pueden ir poniendo todo lo que necesitan por todos lados. Vale. Vale, vale, vale. Bien. Otra cosa que quiero hacer. Una vez que tengamos esto, vamos a pillar paneles solares. Vamos a pillar estos 100 que sigan trabajando. Y la idea... Bueno, claro, esto no funciona. A menos que le pongamos esto así. Ahora sí que empiezan a acumularse. Vale. Dame estos siete. Y quiero empezar a poner unos pocos paneles solares para producir energía. Porque lo que tenemos ahora mismo es muy poquita energía. Y los paneles solares lo bueno que tienen es que contaminan en la fabricación. Pero luego no contaminan más. Tenemos cuatro que producen muy poquito. Y mi pregunta es que por eso quería hacer los módulos de... No sé cómo se llama exactamente. Módulos de calidad. Receta de módulos de calidad. ¿Puedo hacer uno? Déjame hacer uno, aunque sea de forma manual. Si tú vas a los paneles solares... Claro, esto ya es investigación pura y dora. Fíjate que los paneles solares no tienen cofre de esto. Pero se lo vamos a poner. ¿Puedes cambiar la receta de los paneles solares? Ingrediente de calidad poco común. Lo pones así y necesitas placas de cobre poco comunes, circuitos poco comunes. Vale. Vale, la diferencia entre uno común y otro poco común... Madre mía, claro, es complicado, es complicado. No es llegar y ponerle un módulo de estos y ya está. Tendríamos que tener el cobre poco común. Y para hacer el cobre poco común... Nos tendríamos que ir, por ejemplo, aquí donde hacemos el cobre... ¿No? Y ponerle... No sé cómo hacemos el cobre poco común. Todavía no lo sé. Una torreta está siendo atacada. Bueno. A ver, a ver. Poco a poco. Bueno, todavía no sé cómo se hacen esas cosas. Lo iré investigando. Lo iré investigando. Lo que me interesa es eso. Pues tener a los robots en marcha. De hecho, voy a desplegar alguno más. Voy a desplegar alguno más. Y torretas de estas también. Vale. Veintiséis más que tenemos aquí. Ya veis que se van haciendo poquito a poco, pero se van haciendo. Desplegamos alguno más. Desplegamos alguno más. Entonces, ahora... Tengo torretas de estas. No. Pero dame unas cuantas. Vamos a mejorar nuestra defensa de arriba. Para que no dependa solo de... Perdón, que me quedo sin voz. Para que no dependa solo de... 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 ¿Cómo se llama? De la munición. Podemos hacer aquí... Pues inventarnos algo. Por ejemplo, poner... Esto por aquí. Si ponemos esto, está fuera del alcance de la electricidad. Entonces teníamos que reforzar... Claro, esto sería la Evo 2. Que de hecho, incluso... Los postes tendrían que ser... A lo mejor los podemos poner así. Tendrían que ser algo así. O si lo cambiamos todo... Claro, esto tendría que ser aquí. Entonces, esto... Bueno, ya tengo ataques. Esto tendría que ser aquí. Vale, mira, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer la Evo 2 de la defensa laberinto. Si tú tienes esto... Vamos a quitar los postes. Vamos a quitar esto. Le añadimos... Esto, esto... Bueno... A ver... Sí. Añadimos esto. Bueno... Esto lo dejamos aquí. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Muy bien. Los brazos entonces ahora dependerán un poquito. Ahí no lo podemos poner. Ahí no lo podemos poner. Maldita sea. Esto lo ideal era ponerlos aquí. Y tengo otros postes que yo puedo hacer. Puedo hacer de estos. De hecho, puedo hacer dos. Las subestaciones eléctricas. Con esta sí que debería poder... Claro, con estas vamos sobradísimos. Bueno, en principio esta no la tenemos que poner. Vale. Entonces esto... Aquí pillaríamos todo. Y la siguiente vendría aquí. Pero no nos cuadra el patrón. No nos cuadra el patrón de la electricidad. Lo cual, pues oye... Me fastidia un poco. Lo ideal era esto, ¿eh? Pero vamos a tener que conformarnos con hacerlo así. O... Así cubrimos todo. Así cubrimos todo. Y esto habrá que ponerlo. También podemos poner a lo mejor ya este. Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Vale. Entonces déjame hacer el plano de esto. Y lo... A ver. Plano de esto. Creamos plano. Y lo guardamos aquí. Defensa laberinta Evo 2. Vale. Entonces quítame esto, que no me interesa ponerlo ahora. No me interesa ponerlo ahora. Tengo la voz fatal hoy. Y esto sí que podemos irlo poniendo. Pero bueno, yo creo que está bastante bien. Entonces ahora déjame comprobar si tenemos la... La defensa esta. De hecho no me interesa quitar los árboles. Podemos irlo poniendo aquí y podemos irlo poniendo aquí. Y creo que nos va a cuadrar bastante bien. De hecho déjame poner otro más. Vale. Pues sí, lo tenemos así. Y seguimos con este patrón. Seguimos con este patrón. Vale. Estamos sin electricidad aquí, con lo cual esto puede ser bastante grave. Estar sin electricidad puede ser bastante grave. Podemos poner esto así. Tenemos electricidad. Otro robopuerto por aquí. Ahora empieza el despliegue. De momento es muy lento. Pero las cosas van evolucionando. Y me parece que voy a poner otro robopuerto por aquí para ir cubriendo todo esto. A ver hasta dónde llega. Aquí podemos poner otro robopuerto. Perfecto. Vale. Pues esto poquito a poco lo irá construyendo. Ya veis. Ya veis. Y lo que me quiero dedicar ahora es hacer los paneles solares. Vale. Vamos a integrarlos. Tenemos aquí un hueco. Tenemos aquí un hueco. Entonces no sé si poner... No sé cómo ponerlo. Esto también va a ser un nuevo diseño. Quizás si no... Mira, lo voy a hacer en vacío. No sé si con estos o con lo que sea. Vamos a hacer uno aquí, por ejemplo. Y luego ya lo llevaremos. Recordad. Lo que tenemos que hacer son 25 paneles. Que podemos hacerlos así. A ver. Aquí tenemos... 6. Y 6, 12. Y 6, 18. Y 6, 24. Lo que pasa es que esto casi prefiero ponerlos así. 24 están al alcance perfectamente. En principio deberían ser de 25 a 21. Claro, no, no, no. Pero esto hay que hacerlo bien. Que no se salgan del recuadro. A ver. Quítame esto. Quítame esto. Y ahora... Aunque se salgan por un lado no pasa nada. Pero esto en principio debería ser... Ahí. Ahí están perfectos. Vale. Estos quítamelos. Y esto en principio... Tenemos dos de espacio ahí. Vale. Ahí están perfectos en el recuadro. Tendríamos que poner... Otro de estos más que podemos poner ahí. Ahí, por ejemplo, tenemos los 25. Vale. Tenemos los 25. Y vamos a poner, pues, de estos como podamos. Ahí está. Claro, a ver. Me gusta ponerlos que quede... Que quede bien. Vale. Aquí tenemos de momento... 13. No nos va a llegar el sitio. Y si ponemos estos... No nos va a llegar el sitio. 22. O sea que nos faltaría... Ah, sí, sí que nos llega el sitio. Son... 25 paneles y 21 acumuladores. Vale. Pues yo qué sé. Podemos poner esto aquí. Nos da un poco igual. Así que tenemos esto. Y también lo vamos a usar. Vale. Esto me lo guardo. Aquí los paneles. Ahora Mirko no lo quiero poner aquí. Pero una vez que tenemos de esto... A ver cómo los podemos... Poner... Aquí hay mucho espacio, entonces... Lo ideal sería... Si no me equivoco yo, debería tener otro... Esto es... Vamos a poner uno de estos, por ejemplo... Vamos a poner uno de estos aquí. Vale. Ponemos uno de esos ahí. Y entonces... Ahora esto... Lo podemos ir poniendo... Más o menos... Como nos dé la gana. Por ejemplo... Podemos poner este aquí. Podemos poner este aquí. Podemos poner... Alguno más. Vale. Podemos poner eso así. Y si hacemos más despliegue de robopuertos... Por ejemplo este... Lo llevamos para aquí. Vamos a cubrir todo este área. Aunque de momento es poco. Vamos a cubrir todo este área con esto. Vale. Podemos hacer así un despliegue bastante bueno. Y esto, por ejemplo... Ya lo podemos traer para acá. Y ponemos esto para aquí. Y cuando nos tengan todos... Pues oye, ya produciremos un poquito más de electricidad. A ver. Al final, ¿cuántos paneles ponemos aquí? Ponemos 250. 60 kilovatios cada uno. Serían 15 megavatios. No sé. 250. O sea... 25 por 6 son 150. Sí. 15 megavatios. Algo es algo. Vale. Lo que no sé si tengo... Lo que no sé si tengo es... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, postes eléctricos que los he estado produciendo por algún sitio. Ahora no los veo. Estoy produciendo estos. Y aquí estos. El brazo este. Estos son los hornos. Que ya los podemos hacer también. Hornos de tier 3. Perfecto. Que empiezan a funcionar. Esto lo podemos actualizar. Pero ¿dónde tengo yo? Estos son más brazos, me imagino. Estos son más brazos. Sí. Los postes eléctricos. Estos. Estos de aquí necesitan. Vale. Necesita también de esto. Pero casi lo vamos a pillar así. Vale. Entonces esto puede funcionar. Y casi que esta la voy a actualizar. Esto lo voy a actualizar. Incluso esto lo voy a actualizar. Y empezamos a tener también de estos. Estos ya están en una caja logística. Así que maravilloso. Bueno, por esta parte lo tenemos todo bastante, bastante controlado. Bastante controlado. Un poquito más de energía. Ya no sé si están poniendo los paneles. De momento solo funcionan cuatro que estén conectados a la red. Pero ya veis. Lo vamos teniendo bastante bien. Estos. Dejadme a mí unos pocos. Y voy a terminar de construir esto. Poner algo de electricidad. Y luego nos vamos a algo más potente. Así que un saltito y venimos ahora. Bueno, antes de nada, antes de nada, antes de nada, me he dado cuenta de una cosa. Tenemos aquí una máquina que produce cable de cobre. Y el cable de cobre tiene que llegar hasta aquí para poder producir todo lo demás. Sí, necesita cable de cobre aquí. Y necesitamos cable de cobre. Bueno, básicamente cable de cobre en estas tres de aquí. Vale, entonces me estoy preguntando. Me estoy preguntando cómo podríamos hacer. Cómo podríamos hacer. Porque, mira, vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto de momento, de momento, de momento. Lo vamos a quitar todo esto. Esto. Está un poco complicado. El cable de cobre casi lo mejor era hacerlo aquí. Y las baterías aquí. Porque me queda más a mano. Entonces esto. Bueno, eso no hacía falta llevarlo fuera. Esto lo vamos a seguir modificando. Y las baterías las tengo ahí. Pero quizás no es el mejor sitio para traerlas. Y a lo mejor me interesa. Pues traérmelas mucho más abajo. Cambiamos esto. Esto ya de momento no lo tenemos. Así que aquí vamos a poner la receta del cable de cobre. Vale, entonces esto puede salir. Puede salir aquí. Y el cable de cobre lo podemos sacar a lo mejor desde aquí. Vale, entonces ahora esto sí que podría venir algo así. Entonces si yo saco cable de cobre y este cable de cobre también lo traigo aquí, lo meto aquí y lo meto aquí. Esto debería funcionar. Vale, no tengo más cofres, pero los podría ir haciendo. Y ahora el tema es que este cable de cobre, vale, vamos a ponerlo así. Este cable de cobre viene para acá. Incluso podría ponerlo aquí. Y si consigo de alguna manera traer las baterías, que también vamos a hacerlo con un salto rojo. No, esto no podría saltar así. A menos que consiga que las baterías vayan solo por un sitio. O sea, que esto tendría que ser algo así. Madre mía, qué complicación. Qué complicación, pero creo que podría tenerlo. Creo que podría tenerlo. Sí, sí, sí. Esto viene por acá. Sigo llevando las baterías por aquí. Tiquití. Esto vendría. Yo os digo, disculpadme, porque hoy tengo la voz hecha polvo. Vale, si consigo llevar las baterías ahí. Aquí tengo cable de cobre y todo esto debería funcionar. Por lo tanto, aquí, ahora sí. El cable de cobre no lo voy a necesitar. Ahora sí, aquí me voy a hacer la máquina de ensam... Perdón, los acumuladores en una máquina de estas. Le vamos a ver, acumuladores necesitan placas de hierro. Que salen de aquí y necesita baterías que salen de aquí. Entonces, con un brazo y un cofre, lo ponemos así. Y tenemos los acumuladores. Y pillamos el cable rojo y lo conectamos. Y le ponemos la condición de activar. Que cuando los voy a buscarlos, porque si no, los acumuladores sean menor a... Yo qué sé, a 100, que funcione esto. Vale, también me pregunto si esto con un brazo rojo, con un brazo azul, esto funciona más rápido. Va a ser que no. Va a ser que no. Pero bueno, creo que tenemos esto operativo. O sea, que poquito a poco vamos haciendo cambios adecuados. Y esto, claro, es que tendríamos que ponerlo ahí. Para mantener un poco... Para mantener un poco la coherencia. Que bueno, no tiene mucha coherencia, pero si lo ponemos aquí... No tengo ninguno. Hombre, alguno debería tener. Dame 10 a mí, para mí. Ponemos esto. Y entonces ahora... Modificaciones que voy haciendo así, chapuceras. Pero... Todo sea por tener robopuertos en el sitio que tengo que ponerlos. Este va para aquí. Y aquí deberíamos tener otro robopuerto justo en medio. Justo en medio. Vale, que esto no me preocupa demasiado. Porque podemos cortar aquí. Y seguimos completando el despliegue de robopuertos, más o menos. Los robopuertos, yo no sé. Si los pudiese hacer mejorados. Si tuviese más alcance, sería la leche. Y creo que se va a poder hacer. Creo que se va a poder hacer con los módulos de calidad. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo hacerlos. Porque, claro, también necesitas componentes de calidad, etcétera, etcétera. Y entonces la cosa se nos complica. Vale, esto incluso podemos hacerlo así. Y esto podemos hacerlo así. Y si le ponemos electricidad, ya sería tremendo. Pero, claro, ahora de repente se nos empieza a modificar. Por cierto, os dije que estaba haciendo paneles. Al final voy a poner 300 paneles. Y ya veis que, bueno, ahora es de noche y está bajando. La carga de los acumuladores. Que también baja porque no lo tenemos todo. Puse a investigar un poquito más de daño. Podemos hacer el tanque que me da un poco igual. Podemos hacer varias cosas. Nada, ahora hay que irse por la ciencia violeta. O por la ciencia amarilla. Yo creo que la ciencia violeta nos va a venir bien. Bien, entonces, bueno, vamos a estudiar cómo está esto. Y lo que me gustaría, claro, es seguir desplegando los robopuertos como buenamente podamos. Este va aquí. Lo que pasa que es eso. Tenemos esto aquí y nos cuadra fatal. Fatal, fatal, fatal. Pero bueno, aunque eso no esté muy cubierto de robopuertos, tampoco pasa nada. Lo importante es tenerlo en los sitios importantes. Y a partir de ahora sí que lo vamos a tener. Así que, despliegue de robopuertos. Este va aquí. Y esto volvemos a saltar para abajo. Y esto también volveríamos a saltar para abajo, aunque ahora de momento tampoco lo necesitamos. Tendríamos que traerle electricidad. Claro, ahora se vuelve loco esto. A ver, con este poste no sería mejor la cosa. No llego, pero aquí sí llego. Y si lo pongo aquí... Y llego, sí. Vale, pues ahí tenemos más electricidad. Y a ver si este carga. Y una vez que cargue, podemos seguir poniendo alguno más. Porque aquí sí que me interesa tener robopuertos. Esto en principio... Hay algo que me está fallando, pero esto iría aquí también. Vale, otro robopuerto por acá. Y todo esto que está sin construir, pues poquito a poco nuestros robots lo irán construyendo. Tengo que traer electricidad también para acá. Bueno, ya veis. Esto es el despliegue de robopuertos típico. Típico, típico, típico. Que es lento, pero necesario. Vale, esto por aquí. Y ahí tenemos electricidad. Y esto, pues lo volvemos a poner. Más o menos como estaba. Entonces nos está cuadrando bastante bien poner estos. Aunque vayan por aquí, por el bus, los podemos poner. A partir de ahora la cosa se empieza a complicar. A menos que nos cuadren un sitio... ...magnífico como este. Vale, es ahí. Ya tenemos una ruta de los robopuertos para acá. Genial. Y a partir de aquí... ¡Fua! Mirad, aquí se empieza a complicar la cosa. Vale, déjame quitar estas... Todo esto por aquí. Aquí nos están dando una candela buena. Aquí nos están dando una candela buena. Así que habrá que tener esto muy en cuenta para defenderse. Hombre, lo bueno es que si ponemos un robopuerto aquí... ...las reparaciones ya nos salen... ...pues casi casi gratis. O sea, gratis no. Ya vienen nuestros robots y reparan lo que haya que reparar. Madre mía, pero aquí... ¡Puf! Nos han puesto de verano. Vale, pero como estas defensas ahora ya no nos sirven para nada... Esto ya lo tenemos aquí funcionando. De hecho, no tengo ninguna investigación porque estábamos... ...investigando... Mira, el silo de cohetes espaciales. ¡Ostras! Esto hay que investigarlo. Silo de cohetes... Cimiento de plataforma espacial... Paquete de inicio de plataforma espacial... Plataforma de aterrizaje... Esto hay que investigarlo. Hay que investigarlo ya. Hay que investigarlo ya. Defensa eléctrica... Productividad minera también. Bien. Y... Yo esto no sé si nos abre más posibilidades. Por aquí no nos abre ninguna posibilidad. Y aquí... A la munición de uranio. Vale, pues esto hay que investigarlo. Y aquí necesito... Para investigar esto, ¿qué necesito? Ojeto de paquete de inicio de plataforma espacial. Vale. La ciencia espacial... Necesito... Un recolector de asteroides. No de asteroides. De asteroides. Bueno, vamos investigando poco a poco. Y... Yo ahora tengo mis dudas. Ahora tengo mis dudas. Y mis dudas son... Si... Nos vamos a la siguiente ciencia ya. Que entonces lo prepararía. Que me gustaría prepararlo. Pues traer el camino. Dejar todo esto preparadito. Y ponemos el plano de la siguiente ciencia. Que tampoco lo tengo. Tendría que traérmelo. Que también será de tier 2. Pero, ¿qué ciencia hacemos? ¿Ciencia violeta o ciencia amarilla? Yo creo que la ciencia violeta nos viene mejor. Así que... Creo que sí. Que vamos a ir por eso. Y a ver cómo es esto del silo de cohetes espaciales. Ciencia por minuto 53, 55. Hombre, debería ir más rápido. Yo creo que es... Eh... Lo dicho. 10,5 megavatios. Yo creo que lo que nos está limitando ahora simplemente es que los laboratorios no están a tope. No están a tope. Me refiero, podría tener más laboratorios para toda esta ciencia. De hecho, ¿puedo hacer alguno? Bueno, lo que pasa es que me pide esto. Me pide tuercas. Pero uno, al menos uno, lo voy a poner. Ponemos esto aquí, ponemos esto aquí. Y, a ver, antes de nada, estamos en 105 de ciencia por minuto. Y si ponemos este, a ver si sube. 104, 105. Ahora debería subir un poquito. No es cuestión de laboratorios. Seguimos así, en 105. No sube esto. Pues no lo sé. Porque esto lo tiene de sobra. A ver si hacemos otro, otros dos. Estoy intrigado con esto. Ya estoy en mi modo exploración. En el modo de hacer pruebas. Tengo un ataque por ahí, bueno. A ver, este lo tengo. Vale, son tres laboratorios más. 106 ha subido. 107, pues sí, creo que era cuestión de laboratorios. Y, en principio, hasta 180 deberíamos poder llegar. Pero, bueno, habrá que seguirlos poniendo. Una entidad ha sido destruida. Ya os digo, aquí los robopuertos también me interesaría. Pues no sé dónde puse. Creo que puse uno por aquí. Este seguirlo bajando. Que, aparte, para estas defensas nos van a venir bien. Así que vamos a seguir bajando robopuertos por aquí. Siguiendo este patrón. Y aunque quede una isla de robopuertos por aquí, por el medio. Pues todo lo demás debería funcionar. Ya sé que está siendo un capítulo así un poquito más lento. Pero no os preocupéis. Que le vamos a dar caña. Ahora, en cuanto tenga el blueprint preparado en la siguiente ciencia. Le vamos a dar caña. Pero quiero dejarlo todo. Pues eso, no quiero dejar nada al azar. Aparte, habrá que construir defensas también. Y nada, me llevo unos robopuertos. Preparo el blueprint. Y venimos ahora ya con el colofón final. Bueno, estamos en esta zona. Justo me venían. Nos están atacando. A ver... Uy, uy, uy. Esto parece un ataque serio. Esto parece un ataque serio. Aquí. Que bueno. No sé si llega el robopuerto. No sé si podríamos poner un robopuerto a lo mejor por aquí. No, porque justo nos cuadraría aquí. Bueno, pues mira. Esto está en el alcance. No está en el alcance. Vamos a dejarlo así de momento. Paso un poquito de todo. Lo que sí que vamos a hacer es ir construyendo esta zona. Vale, aquí lo tenemos. Esto vendría por aquí. Esta es una zona peligrosa. Peligrosa, peligrosa. No sé si puedo construirme estas puertas. No, porque necesito barras de acero. Pero bueno. Eso lo tenemos aquí cerca. No quiero desmontar esto de momento. Voy a construir cuatro simplemente. Cuatro puertecitas que no sé dónde las he puesto. Vale. Una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Entonces, venga. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Esta piedra me la voy a llevar fuera. Y fijaros que por aquí tenemos enemigos. Lo cual, lo cual nos va a complicar bastante la cosa. Pero bueno. Esto podría ser algo así. Podría ser algo así. Nos siguen atacando. Esto quizá debería irlo quitando. Sí. Estas defensas y todo esto debería irlo quitando. Y tengo aquí el plano. Y el plano este ya es un plano bastante serio. Bastante, bastante serio. Pero claro. ¿Cómo vamos a hacer para que nos coincidan con los robopuertos? Y aparte tenemos varios problemas. Pero para esto nos lo quitan. Esto casi lo voy a poner aquí. Después si lo tengo que volver a copiar. Pues lo vuelvo a copiar. Y fijaros que tenemos robopuertos. Pues tenemos uno aquí que no nos va a coincidir. Pero quiero hacer una cosa. Quiero hacer una cosa. Vale. Eso lo tenemos más o menos defendido. Aquí en cuanto empiecen a construir. Bueno. Construir esta es un poco tontería. Construir eso. Pero lo que quiero hacer es poner esto. Exactamente un robopuerto aquí. Y quizá debería poner otro por acá. En cuanto nos lo pongan. Y empezar a traernos electricidad. Empezar a traernos electricidad. Y entonces esto sí que deberían irlo construyendo. Ya sé que no está alineado con nada. Pero es que ahora mismo es la única manera que se me ocurre. De poder empezar a construir esto. Vale. Este también. Y aparte aquí nos empezarán a traer los robots. Nos empezarán a traer las cosas. Sé que faltan muchas. Pero bueno. Este robopuerto tiene electricidad. Todo esto tiene electricidad. Así que ahora lo que podemos hacer es... Uy, 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 uy. Vamos a poner otro aquí que nos cuadre más o menos bien. Este nos cuadraría por aquí. Bueno, nos van a reventar. Nos van a reventar. A ver si doy escapado. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Ay! Casi, 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 casi. Nos van a reventar todo esto. Bueno, hice de cebo. A ver, a ver, está claro que si no muero yo una partida. No me reventéis los robots, por Dios. No me reventéis los robots. No, los robots no. Lo que queráis menos los robots. ¡Ay, mamá! Madre mía, los robots no, por Dios. Cuarenta y pico robots. Es que qué voy a hacer yo sin los robots, que es lo que me cuesta construirlos. Madre mía, madre mía. Bueno, vuelvo a hacer de cebo. Voy a resistir nada y menos. Lo que volvemos a hacer de cebo. Puedo coger mi personaje. Vale. Vale, vale, bueno. Hemos aguantado esto. Hemos aguantado esto. Y creo que no hemos perdido gran cosa. ¿Qué está haciendo? Está recogiendo todo. Las ranuras para las armas están llenas. Ya. Eh, bien. Bueno, vale, vale. Ya sé lo que vamos a hacer. Cortamos aquí todo esto. Que no lo quiero para nada. Recojo mi personaje. Retomamos el robopuerto. ¡Ay, mamá! Bueno, era previsible. Era previsible. Esto lo podemos poner aquí, por si necesitan construir algo. Era previsible. Que viniese un ataque. Y aquí también es previsible que venga otro ataque. Pero, ¿cómo podemos hacer para empezar a reforzarnos? ¿Cómo podemos hacer para empezar a reforzarnos? Pues no lo sé. ¿Y cuántos robots nos han fastidiado? Bueno, tenía 200... Debía tener 300 y pico y nos han fastidiado 50 robots. Me duele, eh. Me duele, me duele. Me duele bastante. Pero bueno. A ver. Estoy pensando cómo podemos hacer. Vale. Podemos poner a lo mejor... Este aquí. Vale. Lo voy a poner. Traernos electricidad. Y aunque sea de forma provisional... Ir poniendo alguna defensa... Alguna defensa de estas. Vamos a sustituir. A ver. Vamos a poner por aquí. Es que si no nos van a pillar en... Nos van a pillar en bragas. Vale. Esto lo podemos ir poniendo... Y alguno funcionará. Digo yo. Sobre todo si le ponemos electricidad. Vale. Algo así debería empezar a funcionar. Algo así debería empezar a funcionar. Hombre. Los láseres tienen que meter bastante. Lo que pasa es que ya no tengo más. Vale. Podemos poner a lo mejor... Otro por aquí. Aquí sí que van a venir por nosotros. No sé si estamos al alcance. Bueno. Está bastante al alcance. Está bastante al alcance. Y mientras tanto... Esto lo podemos copiar. Y seguir poniendo láseres. Y ahora simplemente tenemos que rezar a la suerte. Tenemos que rezar a la suerte. Por cierto. Sí. Me han puesto la pistola. Y me han puesto esto. Yo tenía esta. Que me cunde más. Y tengo esta. Que también me cunde más. Y las pistolitas. Es que no las quiero para nada. Vale. Ahí está. Y mientras tanto. Ya que tengo alguna de estas. Pues... Por si las moscas. Vamos a poner... Yo no sé cuánto tendré. Lo tengo. Poca munición. Vale. Pero algo debería funcionar. Algo debería funcionar. Mientras aquí los robots hacen su trabajo. Bueno. Y también estamos al alcance de reparaciones. Con lo cual. Bastante bien. Bastante bien. Yo mientras tanto. Sigo con el muro. Vale. Si lo pongo bien. Ahí va. Quiento parado. Vale. 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 Vamos aguantando. Vamos aguantando. Nadie dijo que esto pese a ser fácil. Claro. El problema es que cuando estas se queden sin munición. Vamos a estar fastidiados. Vale. 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 Bueno. Hay mucho que poner aquí. Hay mucho que poner. Y tengo que ir a por más robots. Tengo que ir a por munición. Y tengo que ir a por un poco de todo. Vale. Pero más o menos esto debería estar relativamente defendido. Aquí no tengo alcance. Aquí no tengo alcance. Pero si pasan por aquí ya entrarían al alcance de las otras. Más o menos. Sí. Mira. Esto llega hasta aquí. Y este llega hasta aquí. Vale. Todo esto es zona de muerte. Que la atacarían. Bueno. Lo atacarían bastante mal. Hay mamá. Pero... Hay mamá. un poquito más aquí no sigue cuadrando venga pues vamos a poner eso hasta ahí y así este frente lo vamos defendiendo voy a hacer un poquito de cebo de nuevo a ver si no me matan venid para acá y ahora esto debería actuar venga a los láseres están fuertes tenemos electricidad 50 megavatios que estamos produciendo y tenemos bastante carga de las baterías que eso sí que me gusta bueno pues venga por cierto es que esto tiene muy poquito rango a ellas empieza a complicar la cosa pero bueno meten bastante meten bastante vale bien bien los láseres bien los láseres bien los láseres bien tenía que traerme más láseres vale voy a ver si aguanto voy a por más láseres voy a por munición mira estos dos de aquí me pueden venir muy bien en avanzadilla esto creo que ya los podemos ir quitando vamos a dejar alguno por si las moscas y estos dos los ponemos ahí y los láseres yo creo que es la nueva fase de la defensa el problema es la electricidad la electricidad ahora que se nos hace de día ya tenemos 278 paneles pues ya veis que tenemos 10 megavatios las baterías están llenas que eso siempre amortigua el impacto de los láseres porque los láseres pegan un castañazo la electricidad tremendo pero tenemos que reforzar la electricidad tenemos que reforzar las defensas hacer más paneles más baterías más de todo pero no nos da tiempo fijaros que tenemos 2300 cosas por poner pero bueno poco a poco las irán poniendo a ver láseres vengan las seres de mis amores 25 para mí y esto que sigue trabajando aquí tenemos un ataque no sé si ir a revisar el ataque o pasar de todo no sé si ir a revisar el ataque o pasar de todo me interesa más la parte de abajo y sobre todo poner robopuertos tengo 15 robopuertos encima ay mamá qué complicado qué complicado es factor y si te quieres expandir rápido y aparte de eso sin hacer unas buenas defensas desde el principio que yo ahora me estoy expandiendo a base de parches y no es lo adecuado no es lo adecuado y aparte me falta la logística personal esto simplemente hay que dejarlo hay que dejarlo crecer hay que dejarlo crecer y ya está por aquí tenemos electricidad venga pues vamos a poner esto vamos a poner esto los muros me dan un poquito más igual pero hombre si los van poniendo pues mejor que mejor porque le darán más tiempo a los láseres para funcionar de hecho hay bien otro ataque que no tenemos muros pero bien 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 los estamos aguantando a ver estar muy pequeñito es que tenemos otro de estos aquí entonces voy a seguir mi estrategia tengo láseres no 9 lo que no tengo lo que no tengo son de éste es lo cual puede ser bastante engorroso pero mientras tenga esos ahí yo me voy a arriesgar un poquito más vale ahí los vienen a reparar maravilloso y nos cargamos otro nido poquito a poco vamos a dejar estos de apoyo y avanzamos otro poquito con otros tres láseres y así poquito a poco nos lo vamos cargando todo me encantan los láseres qué queréis que os diga qué queréis que os diga esto es una maravilla vale nido neutralizado vale si no piso yo el ácido mejor que mejor esto lo vamos a dejar aquí tenemos cobertura entre esto y esto si dejamos esas o casi las quitó casi las quitó vale esto que siga avanzando no sé hasta dónde llegaremos pero vale perfecto ya tengo un camino aquí bastante largo y esto que lo sigan construyendo que después habrá habrá que quitarlos y habrá que quitarlo bueno voy a por más robots también hay que ir a por robots hay que revisar todo pero creo que aquí al menos si construyen esto por este lado no van a entrar me preocupa un poquito más la parte de abajo que también habrá que revisarla habrá que revisarla investigar e irse preparando todas estas defensas que tenemos aquí de momento vamos a dejarlas porque esto es una zona bastante crítica aunque podemos quitar alguna pero si mira vamos a dejarlo que sea lo que dios quiera me voy a por más robots no sé qué más necesitaré robots y tengo que revisar pues defensas municiones y todo eso claro es que esto es la leche pero bueno ya os digo con todo lo que todo el trabajo que puedan hacer los robots siempre nos beneficia vamos a desplegar alguno más no sé cuántos habrá a lo mejor hay 10 15 20 pero bueno si vamos a desplegar más robots de esto van pillando todo creo que no sé por qué están metiendo aquí muros y no sé por qué hay aquí metidos muros pero en principio el filtro logístico de esto debería ser así y no debería ser otra cosa todos los filtros logísticos deberían estar bien claro ahora y aquí tenemos carbón porque tenemos carbón porque todavía no hicimos ninguno de estos porque esto sigue sin funcionar porque no tenemos circuitos verdes vale los circuitos verdes podrían venir ahí lo que pasa a mira 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 bueno claro van saltando problemas esto de esto aquí no aquí sí y ahora esto sí que lo tenemos y entonces si ponemos un brazo rojo para aquí deberíamos poder tener uno de estos que necesitará un combinador para hacer uno de estos vale el carbón me lo voy a quedar y en cuanto ahora sí hacemos uno de esta no no necesita más de uno flipas necesitas más de uno esto se me ha colado cobre por algún sitio no sé exactamente por dónde robots 41 por aquí otros 41 por acá bueno dije 20 son 41 no está mal son menos de los que hemos perdido pero todos estos robots nos van a dar bastante trabajo también fijaros que vamos a tener que ir reforzando todo esto porque el cobre las placas de hierro el acero y todo eso es insuficiente vale tenemos ataques tenemos ataques lo cual entra dentro del guión previsible y eso que no estamos investigando nada podríamos investigar algo no tenemos que ir a plataforma espacial es que todavía no sé cómo llegar a la plataforma espacial uy uy estos ataques son serios tengo munición de la buena algo puedo pillar por aquí de munición de la buena a ver munición de la buena 87 la cambiamos por aquí esta me la llevo para acá 17 de ataques uy madre mía me están reventando espero que no sean robots no de momento no son robots me duele también pero no son robots dónde están los ataques tienen que ser por aquí madre mía qué duro qué duro bueno esto lo deberían deberíamos fortificarnos por aquí a ver espera espera que esto tiene esto tiene su miga esta es la zona esta es la zona débil así que no sé si nos cuadrará de alguna manera pero voy a intentar poner esto aquí esto aquí pasa que esto no está al alcance de robopuerto entonces no lo van a construir ahí vienen ahí vienen otra vez es que hay otro nido ahí hay otro nido ahí vale sí pero bueno eso lo podemos dejar ir poniendo así ahora voy ahora voy ahora voy a darme tiempo tranquilos esto lo podemos volver a pegar vale la parte esta de aquí ya no me interesa lo que sí que me interesa es electricidad electricidad todo por aquí mierda las prisas no son buenas a ver volvemos a pegar a ver volvemos a pegar esto así mierda a ver hombre r v y h ahora aquí lo pegamos venga esta parte no la quiero esto esto sí y quiero traerme la electricidad sobre todo para esa esquina donde vamos a tener más problemas creo que no tengo dime que tengo bueno tengo 6 6 y 3 dañadas pero menos es una piedra menos de una piedra así que bueno pues vamos a ir poniendo esto esto me lo voy a quitar de aquí la cinta que me da un poco igual vale pero si traemos electricidad y nos vamos cerrando por acá y evitamos ataques indeseables pues algo es algo vale esto viene hasta aquí entonces vamos a poner una K vale otra K y otra K vale al menos esas 3 las tenemos vale pues aquí más o menos tenemos un poquito de defensa que no es lo mejor y ahora la idea sería traernos robopuertos lo que pasa es que como cuadran los robopuertos ese es el misterio de la humanidad vale tenemos algún robopuerto por aquí tendríamos que poner alguno más pero bueno yo voy a seguir el patrón este aquí nos cuadra otro robopuerto por lo tanto vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí que se vaya construyendo ya sé que no son las mejores defensas pero de momento nos están ayudando bastante 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 y ahora hay que confiar en los robots que hagan su trabajo ojo no los puedo poner más rápidos si puedo poner más pero más rápidos todavía no vale aquí otro despliegue de robopuertos despliegue de defensas un poco de todo y lo bueno los robopuertos es que aunque nos ataquen lo bueno es que las reparaciones vienen entonces tampoco hay que estar tan pendiente de que si se quedan sin munición sobre todo si son estas si son los láseres pues nada los vendrán a reparar y listo vale este aquí será el último y me gustaría pues que no voy a ser capaz de despejar todo esto hombre este es un nido muy grande no y estas defensas aguantan bastante bien vale creo que sí que lo voy a poder despejar vale bien 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 estoy al borde al borde eh vale nido neutralizado venga no me gusta reventar nidos pero es lo que hay es lo que hay bueno pues tenemos que dejar a nuestros robots actuar tenemos que ir a por no se como nos vamos a quitar esto no se como vamos a quitar esto pero bueno por cierto empieza a llegar la electricidad por aquí si esto tiene electricidad nos podría venir bien este lo han reventado me imagino que pondrán uno igual no se si tengo mas robopuertos por aquí para ir poniendo y tener alcance a todo esto este parece que también tiene electricidad guay claro están poniendo paneles por aquí genial genial así que ciencia violeta allá vamos y a ver que desbloqueamos lo de la plataforma espacial esa me tiene intrigado lo que pasa que me imagino que tendremos que salir al espacio y hasta tener la ciencia espacial no podremos pero bueno a ver es el séptimo capítulo estamos en la ciencia violeta que va a tardar en construirse sí que oye poco a poco tampoco creo que llevamos un buen ritmo a ver si estos muros los sacan necesitamos desplegar más robots pero ahora mismo tampoco puedo hacer mucho más estamos protegidos contra ataques más o menos fijaros que por aquí tenemos todo un acantilado que es nuestro mejor amigo aquí ya estamos cerrados aunque no tiene mucha munición tampoco hay mucho ataque por aquí tenemos algunas defensas y más o menos tenemos un perímetro lo que voy a dedicarme fuera de cámara es a seguir construyendo todo esto por aquí por aquí por aquí y por acá también y hasta abajo y volvemos por aquí aunque esto ostras 293 millones y hay agua vale 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 tengo que explorar todo esto tengo que explorar todo esto porque si hay agua esto puede ser una defensa natural aquí tenemos carbón uranio que vamos a necesitar el uranio bien me gusta me gusta hay muchos recursos por aquí pero esto de 293 millones se me ocurre una idea para empezar a explotarlo con los trenes así que nada espero que os haya gustado este capítulo si es así los likes agradecen yo voy a seguir desplegando robots y si no os queréis perder nada de esta serie ni de otras que tenemos en canal por favor suscribiros y nada me despido ya sabéis que no os digo adiós si no hasta pronto